¡Puta madre! ¡Power volvió a atorar el baño! ¡Aquí limpia esta porquería! ¡Nah-ah! ¡A ti te toca limpiar el baño! ¡Hoy es martes! ¡Nah-ah! 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 Oye, Aki, quisiera preguntarte algo. ¿Es verdad que la Coveni se avienta unos sloppy blo... ¡Puta madre, Denji! ¡Eres un asqueroso! ¿Qué? ¡Pero si vicio en internet! ¡Deja de meterte en Twitter, Denji! ¡Que es un lugar extraño! ¡Claro que no! ¡Mira, hay dibujos increíbles! Aquí hay dibujos de Makima, 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 Makima... Como que exageran un poco con las proporciones, ¿no? ¡Espera! ¿Compraste algo con mi tarjeta? No sé de qué estás hablando. ¡Largo del PC! A ver... ¿Un peluche de Makima para Aki? ¿Y una figura de Nekoark para Power? Lo que pasa es que quería regalarles algo a ustedes dos, pero no tenía dinero. ¡Wow, Denji! No sé qué decir. ¡Ja, ja! ¡Ya sabe! ¡Espera! ¿También compraste un jarrón con tapa? ¿Una figura de Mamá Coco? ¿Y loció para las manos? No sé cómo llegó eso ahí. ¡Carajo, Denji! Te voy a dejar sin el computador.